¿Cuándo se fundó esta unidad? Esta unidad se fundó en el año 2000, en el entonces hospital Gabriel Mancera, se puede ser conocido como Carlos Magrego Sánchez Navarro. ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Básicamente, nuestras dos líneas de investigación fundamentales son diabetes mellitus y cardiopatía isquémica, pero además hemos realizado investigación sobre problemas que hemos identificado en el propio hospital. Problemas reumatológicos como artritis reumatoide, como lupus hemitematoso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hígado graso, en fin, otras entidades y recientemente padecimientos infecciosos, por supuesto COVID-19 en los últimos tres años, VIH, chagas, son enfermedades que hemos estudiado también aquí en la unidad. ¿Cuáles son sus principales aportaciones? El manejo no farmacológico de las complicaciones, el manejo con dieta y sistemas multimedia para el manejo de la diabetes, el manejo de dieta hiposódica en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es un estudio de colaboración que hicimos con una universidad en Canadá. Recientemente con COVID-19 participamos en el estudio ATAC, que dio las pautas para el manejo con anticoagulación en pacientes con COVID moderado hospitalizados, que reducía la necesidad de apoyo a estos pacientes y mejoraba la sobrevida de los pacientes. Y la participación, colaboración con entidades internacionales, pertenecemos a la Red Mundial de Innovación en Educación Clínica e Investigación, donde participamos en ensayos clínicos, estamos por iniciar el estudio ECAD, que dará pautas para el manejo de la disipidemia en población joven con factores de riesgo cardiovasculares en el país y trabajamos con el centro de colaboración de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles con los estudios que participamos en el Seguro Social a nivel nacional y el estudio Carmela. ¿Cómo está conformada su unidad en cuanto al equipo humano, tecnología y laboratorio? La unidad durante estos 22 años ha tenido investigadores en varias disciplinas, en varias áreas, en medicina interna, reumatología, infectología, endocrinología, tenemos personal en nutrición, nutricionistas, químicos, licenciados en informática y tenemos un área de investigación en enfermedades cardiovasculares y participamos en colaboración con otros centros en el Seguro Social.